Venezuela elige su modelo de desarrollo nacional para los próximos seis años. Este 20 de mayo, más de 20 millones de venezolanos están convocados a participar en elecciones presidenciales. Y Telesur está presente para informarle a profundidad todos los detalles de esta jornada democrática. Con el mejor análisis de estos comicios en un programa especial, aquí, desde Quito. Para una vista completa de estos eventos informados. Además, Es Noticia cede su espacio a esta completa cobertura para mostrar todos los eventos antes de estos comicios. Desde Caracas, sigue minuto a minuto el desarrollo de esta cita electoral en nuestro programa especial. Con los comentarios y el análisis de Ignacio Ramonet. Además, información en tiempo real en nuestra web en español e inglés y redes sociales. Una cobertura total de este evento crucial para la nación suramericana. Venezuela decide 2018. Solo por Telesur. La señal informativa de América Latina.